La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Hombre, poco! ¡Pero irse a las brujeras para que vea mejor! ¡Quiero que veas que te quedara la patula! ¡Vamos a Hot! ¡Vamos a Hot! ¡Vamos a Hot! ¡Freno kisi! Ahí hay que quedarte. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dios te salve María llena de gratis el Señor es con ti bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo! Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. Y la Virgen concebida, sin pecado original. Bendice, 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 alma mía. Bendice, bendice, bendice a mi Dios. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado. 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 ¡Vamos! 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 ¿Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdóname nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la habitación, y llébranos de mal. Dios te salve María, llena él esta gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba a nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestro momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el Espíritu, y a los siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con la que recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y el Salvador de los Santos. Señor, yo creo, adoro, te espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. Gracias. Amén. 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 sin pecado original, bendice, 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 alma mía, bendice, bendice, bendice a tu Dios. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.